¿Estás asustada? No, un poquito nerviosa Yo también, ya somos dos Sobre todo usted Comenzamos a escribir Bueno Medellín 16 de agosto Del 2019 Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Despejar muchas dudas Dudas El filósofo dijo, ¿dudo o lo resisto? Dudo o lo resisto ¿Pienso o lo resisto? Lo resisto El filósofo ¿Qué dudas tienes? ¿De religión, de trabajo? Espirituales ¿Dudas espirituales? ¿Como cuál? Empezando por mi persona Porque, bueno, espirituales y personales, ¿no? Y personales Entonces Primero las personales Bueno Desde pequeña Tuve intentos de suicidio En tres ocasiones Y no sé ¿Por qué? O sea, porque me daba rabietas Porque me daba mucha ira Entonces, rabietas Yo tengo aquí Ira cuando pequeña Impulsividad Porque era muy agresiva también Agresiva Impulsiva Lo de la autodestrucción Lo de la autodestrucción A mí nadie me dijo Vea, usted Se puede matar En mi familia Nunca he tenido casos así De De Suicidios Esos suicidios Entonces Pues no sé por qué Y tan pequeña Eso ya terminó Eso ya no Porque ahora vamos a tratar Es lo de Lo actual Lo que te afecta Para el momento Ya lo que pasó Y ya no te afecta Eso ya No justifica Pero sí Me queda la duda De por qué Yo antes era así Igual ese proceso Me llevó Hasta la adolescencia Que Me cortaba Mire, le voy a contestar Esa pregunta aquí Con este cuaderno ¿Por qué? Quitemos esto Para que se pueda ver Este cuaderno Tiene dos hojas Una a la izquierda Y otra a la derecha Y un resorte En el centro La hoja a la izquierda Como se puede ver Está toda escrita Rayada Escrita Y ya no se puede cambiar Representa el pasado Y en ese pasado Están los porqués Porque me casé Porque nací en esa familia Porque hacía rabietas Porque me enfermé Porque todos los porqués Están en el pasado En el resorte central Tenemos el lapicero Que representa El que escribe Es el presente Usted lo único De su vida Que puede escribir Es el presente El pasado ya lo escribió Y no se puede cambiar De a mí nada Que ha sido Y si miras La hoja de la derecha Está en blanco Representa el futuro Y el futuro No está escrito Y lo que escribe Ya te lo dije Es el lapicero Presente En el futuro Se ubican Los paraqués Para que estudié Para que Tuve esa familia Para que me enfermé De fiebre Para que tuve ese hijo Los paraqués Aquí en el futuro No hay ni un solo porqué Como va a tener porqué Si eso es futuro Para ser mejor persona Para aprender Aquí están los porqués Ok Los porqués No te resuelven nada Te calman la curiosidad Pero no te cambian nada Hombre ¿Yo por qué soy tan avara? Ah Porque una vida pasada Guanté mucha hambre ¿Y qué? ¿Y qué? Lo importante es ahora Que deje la avaricia Bueno Entonces sí Tú puedes traer un montón De porqués Pero eso no va a cambiar Nada tu vida presente Listo Esto Realmente Ahorita Lo que me afecta En el presente Bajo tu estima Bajo tu estima ¿Se la subo bastante? ¿Usted me dice hasta cuánto Más o menos? No Normalita Un equilibrio Y todo Bajo tu estima La subimos Manejo mucho La ansiedad ¿La ansiedad? ¿Cómo? La ansiedad Me dan ganas de comer Entonces también Me como Lo que vea No, tampoco lo que vea Si usted es un cocodrilo Usted no lo come Ese cuento No lo cree ni usted Bueno Como yo vendo En mi tienda dulces Entonces yo veo Cualquier dulce Si Una glotona Ah, tengo una tienda Y vendo dulces Eso Espera que apenas voy en tienda Y vendo dulces Vendo dulces Jugo natural Listo Bueno Otra parte muy importante Que quiero eliminar Es la droga hicha Eso es lo importante Lo otro que me ha dicho hasta ahora Superfluo Relleno Con eso que dijo Habría más que suficiente Droga adicción ¿Qué tipo de droga adicción? ¿Marihuana? Sí Parte de voluntad Me he propuesto muchas veces A dejarla Y siempre la dejo el tiempo Y vuelvo y recaigo Y vuelvo y la dejo Y vuelvo y recaigo Y así Pero la no recaiga más Porque ya tiene un hijo Dos Imagínense Y ellos no van a querer Una mamá marihuana Porque Al que consume marihuana Usted sabe Se le dice marihuanero Ajá Sí Esto Hace un poco revuelto Entonces quiero saber ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Cuál es su misión en esta vida? Pregunta imposible de responder Aurelio ¿Y por qué? Se lo voy a contestar Su misión cambia de acuerdo con la edad No es la misma en toda la vida Cuando usted es bebé Su misión es servir de prueba para sus padres Que ellos sean responsables Que ellos le prueban alimento Y vestido Y salud Entonces la misión del bebé Es esa La misión del bebé no es trabajar La misión del bebé No es estudiar trigonometría analítica cuántica No Él es un bebé Pero está sirviendo de instrumento Para toda la familia Cuando ya le empieza a crecer Y va a la escuela Al colegio Su misión Es estudiar Prepararse para el futuro Cuando ya está Más adulto Su misión es escoger La mejor mamá Para sus futuros hijos Y le dan el tiempo para que escoja No se equivoque Porque va a escoger también A la futura abuela de los nietos Cuando ya está trabajando Y empieza a tener hijos Su misión es Es responsable con esos hijos Y cuando ya es abuelo La misión es darle mucho afecto A esos nietos Ahora sí ¿Cuál es tu misión? Pero bueno Sin salir adelante Y todo eso Es salir adelante Tu misión es ser feliz Y procurar Llevar armonía a la familia Y a ser feliz A los que más puedas Es tu misión Tu misión no es ser rica Porque hay mucha gente rica Y no es feliz Pablo Escobar era rico Y no era feliz Es mejor ser feliz Es mejor ser feliz Que rico Es mejor ser feliz Que importante Es mejor ser feliz Que vendedor de productos Para la nutrición Es mejor ser feliz Lo prioritario Muriendo de ser Y llegó un beduino En un camello Y se acercó a mí Y trajo una bolsa Esas como de cuero De estómago de camello Con agua Antes de yo ponerme A gastar tiempo Preguntándole al beduino Esa bolsa Con qué cuero le hicieron De dónde tomó esa agua De un aljibe De un nacimiento Por donde usted vive Hay ríos Estaba lloviendo No, si me pongo A preguntar todo eso Muero Ya estoy agonizando Primero bebo el agua Luego pregunta Y no pregunto Dónde viene Para qué Si ya me la salvó La vida Ya que importa Saber si era Un botellón de agua Cristal de postobón Para ir por más Más vienes Para dónde vas tú Es lo importante El pasado Es de dónde vienes Hombre, que vengo Digo, ¿qué? Sí, ¿para dónde vas? ¿Cuál es tu misión? O sea, ¿cuál es tu destino? Sí, pues es que ahí es donde va la pregunta He hecho tantas cosas que todavía no me ubico en una Como con las carreras que he estudiado He estudiado Derecho, he estudiado criminalística, he estudiado... Sí, ¿y en cuántos años ha estudiado todo eso? Pues usted tiene 26 Le va a hacer las cuentas de los años que tiene Y después, si quiere, me mete el dedo a la boca Si tengo dientes Para que me le cree el cuento que está diciendo No, pero no, siempre... No, en Derecho duré como dos semestres haciendo Derecho ¿Dos semestres? Sí, pero igual... Pues también he estudiado Derecho Ah, bueno, ok ¿Y en criminalística también? ¿Cuánto? Por ahí, tres en Neiva y otros dos en Cali Cinco semestres O sea que lleva cuatro años estudiando Yo ahorita estoy estudiando psicología Listo Pero, ¿cuánto hace que empezó eso? Usted tiene 26 años Va a hacer unas cuentas A 26 le tengo que restar la tercera parte Ábrele por qué la tercera parte Si usted no me puede contar el tiempo que ha estado dormida Inconsciente en una cama Y usted duerme en promedio ocho horas diarias Ese tiempo no puede contar Por lo tanto le tengo que restar nueve años a 26 Que es la tercera parte Entonces quedan 17 años De esos 17 tengo que restar dos Cuando usted era bebé aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Quedan 15 De esos 15 tengo que restar dos Que llaman de jardín infantil Preescolar, prekínder, preprimaria Los nombres que eso le dan Que es preparación para la escuela En que usted no decide nada La están preparando Quedan 13 De esos 13 tengo que restar Cuatro de escuela primaria Que usted no hace lo que le da la gana Se tiene que sentar en el pupitre Madrugar a clase a la hora que le dicen Llamo en nueve Vamos en nueve Y todavía no he contado bachillerato Que son seis años En que tampoco puede Hacer lo que le da la gana Entonces nueve menos seis quedan tres Vamos en tres Mucho recorrido Y según usted Ya como que se gastó Quien sabe cuántos años de su vida Y dice que estoy dando mucho No, pero si He estudiado varias cosas Y no las he terminado Eso Eso quiere decir que el día de mañana puede que termine Pero es muy distinto decir No he terminado a decir No terminé No he terminado Queda abierta las puertas Para seguir estudiando No terminé Cerró las puertas Interesante Eso es Bueno Pues me gustaría saber Esa parte de mi personalidad Que es agresiva Compulsiva Buen tico ¿Agresiva? Sí Agresiva Espera yo escribo eso Enojona ¿Enojona? Compulsiva o indisciplinada ¿Era que hoy enojona? ¿Enojona sí? Enojona es lo mismo ira Agresiva Agresiva Sí Una agresiva sin estar enojada no es agresiva Está enojona A veces cuando está agresiva pone Mirada ecólico Mirada ecólico Terrible Cuando está agresiva explota Explosiva No tampoco ya está ahí Yo ahorita ya me controlo más Antes no me controlaba Ah listo Y me agredía Entonces démoslo ahí Siete ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Ah bueno Bueno sí Yo sé que eso no hace parte de mí Entonces Si lo tengo Si lo vengo arrastrando De días pasadas O por qué soy así Eso ¿Por qué? ¿Para qué? El por qué ya no resuelve nada Un ejemplo Un ejemplo Dormir Dormir Dorme así ¿Qué quiere? Dormir Ah que duerma En una silla la condiciona mejor Tío Arrullarlo así ¿Sí? No para eso herida Es que él lo arrulla Y se duerme así En el hombro Porque él así solito Ah bueno Muchas gracias Querida Me toca al tío Que experimente El tío Que experimente Ah el tío Son hermanos Mi tío Es hermano De mi mamá Pensé que era el tío El niño Es que la mamá Lo arrulle un momentico Entonces arrúllelo Para que se vea el mayor Un momentico ¿En serio? Sí porque si no No va a estar quieto Ay Pruebesito Venga Seguimos hablando Aquí De los caldos Eso Bueno Ahí sí Espere que voy Y mirar Ecolico ¿Qué más? Esto Bueno Tema puntual Sobre El sexo Te tuve una relación Con esa persona No he sentido lo mismo Que con otras personas Y ya llevo como Seis años Intentando Satisfacer mi cuerpo Y no Ni yo Ni mi cuerpo Ojo lo que usted dijo Y quedó grabado Llevo Pero yo lo escribo Como Seis años Intentando Intentando Satisfacer Sexualmente mi cuerpo Sí Espere que Ya lo voy a escribir Sexualmente Mi cuerpo Y no he encontrado Hombre Que lo haga Tú de novio Me capriché Listo Espere pues Que vamos a hablar De eso Si usted Tiene un automóvil Y se le dañó ¿A dónde lo lleva a arreglar? A la zona de la ciudad Donde están las carpinterías Donde están las panaderías Donde están las carnicerías O donde están los bares ¿A dónde lleva a arreglar El automóvil Si le daña? ¿A un mecánico? Exacto Donde están los talleres De mecánica Si a usted Se le rompe La silla De madera La lleva a arreglar Donde están los mecánicos Donde están los carniceros O donde están los carpinteros ¿A dónde la lleva? ¿A un carpintero? Perfecto Perfecto Vamos muy bien Ya nos estamos entendiendo Si usted necesita Una cosita de estas Para algo la necesita ¿A dónde la va a buscar? ¿A las carnicerías? ¿A los talleres de mecánica? ¿A dónde están las papelerías? 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 Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Ya estamos llegando Falta poquito Si tú estás comprando un perfume Ya en los almacéns Tú necesitas escoger un perfume ¿Encargas de eso a tus ojos o al olfato? Al olfato Al olfato Al olfato Vamos muy bien Porque el ojo se puede engañar Porque puede haber un empaque muy bonito Pero un perfume Pachulí Vamos muy bien Ya llegué Ya va la pregunta Si tú estás buscando Al futuro papá de tus hijos Al futuro abuelo de tus nietos Encargar de eso a la vagina O al corazón Para que lo busque ¿Se supone que al corazón? Se supone Mira que acabas de decir Se supone que al corazón Porque si encargas a la vagina Va a encontrar O encargar Porque cada uno lo dice como quiera Unos penes espectaculares Y unos hombres que mueven el esqueleto Como de película Pero no son El papá ideal para tus hijos Ni el abuelo para tus nietos ¿Por qué? Porque encargaste a la vagina de eso Y la vagina Puede que sepa mucho de penes Pero es una analfabestia Analfabruto total En escoger el mejor de los hombres ¿A quién deberías encargar? Al corazón ¿Qué quiere decir? Que con lo dijiste Veo que estás equivocada Estás encargando Una parte de tu cuerpo Que no tiene idea De lo que es un buen papá O un buen abuelo Y esa satisfacción Ya me decía Que se creó ahí Porque yo Rompo esa relación Y como que Siento igual De vacío ahí Claro ¿Y por qué no me voy a sentir bien Con alguien más Sí, con esa persona Era especial Era única Y uno trata de buscar ¿Especial en qué sentido? ¿En cama? En cama Y en muchos más sentidos ¿En qué otro sentido Fuera la cama? Yo me fui a vivir con él Y tuvimos muchas experiencias juntos A ver, como que tipo de experiencia En marihuana Digamos que No, ya me contestó Ya la que piensa para responder Ya me contestó ¿Te parece que esas son experiencias Para formar una familia estable Armoniosa? Una relación que comienza Poniendo cimientos De sexo Y de marihuana Eso es como construir una casa en la arena Eso se derrumba Con el primer temblor de tierra En el primer problema En la primera veicultad Esa relación se acaba Como se han acabado las que has hecho Ninguna ha sido firme Esto Exacto Y yo Bueno, en algún momento Yo con ese personaje Hice un pacto No funciona Usted puede hacer el pacto de sangre O de juramento Lo que quiera Eso no funciona El universo Que va a estar pendiente Del pacto De un par de Microbios Unbambicos Porque eso somos nosotros Para el universo Mire el inmencial cosmos Y usted y yo Ni siquiera nos vemos Desde allá Microbitos Un microbito Haciendo un pacto Con otro microbio Eso no lo tiene en cuenta Pensé que de pronto Puedo tener un bloqueo ahí El bloqueo lo tiene Por otro lado No busque disculpas Para los que tiene Por otro lado Bueno Para no volver a asustar El niño Con el golpe Pero Ok Entonces Bueno Más adelante Vengo otra vez Con el tema Quiero despedirme De mi tío Resulta que mi tío Murió En diciembre Y yo ¿Cómo llama mi tío? Luis Luis, nada más ¿Qué le pasó? Esto Un mal procedimiento Se fue de cirugía Y le quedó mal la cirugía Ah bueno Pues un accidente quirúrgico Pues no fue que suicidio Ni fue que lo mataron Muerte natural en quirófano Pues de pronto Ellos lo mataron Los doctores Ningún doctor Es asesino ¿Qué va mal? Cualquiera No puede equivocar Se equivoca un matemático Se equivoca un carpintero Se equivoca un mecánico Se equivoca un biólogo Se equivoca un vendedor De productos naturales Pero es muy distinto A hacerlo con dolor Con premeditación Con intención de causar daño Entonces no podemos decir Los mataron Más correcto sería decir Se les murió ¿Y por qué te lo digo? Porque mis hijos son médicos Y yo hablo con ellos de eso Y me dicen Papi Se me murió el paciente Hice todo lo posible Por sacarlo al otro lado Y no pude Entonces mi hijo no lo mató Se le murió Pero es que es humano Mi hijo no es Dios ¿O no? Sí, puede ser también claro Toda esta es la posibilidad Hay personas que verdad Por ejemplo Hay cirujanos Que dicen ser cirujanos Y no lo son ¿Ah sí? ¿Y en qué país permiten eso? Supongamos que yo ahora Digo soy ciruján Y voy para el hospital ¿Me dejan entrar al hospital? No ¿No me dejan entrar? Sí Montan su pantalla ¿Cuántas mujeres no han salido Que con sus glúteos llenos Porque había una persona Que hizo llamar cirujano Y todo eso? Pues digo yo Que puede ser Muchos casos Sí, pero es que usted me la está poniendo Es mujeres que fueron engañadas Para que les aplicaran botón Botos Y que le quitaran los glúteos Otro tipo de cirugía Entonces, algún aficionado Por allá a la cirugía Y por allá en un sitio pirata Pero eso es distinto Mire que eso no fue en un hospital Ni la mujer pidió certificados Eso es distinto Ahí hay un estafador Y una que a conciencia Se fue estafada ¿Por qué? Por el ego Pero una persona Que tenga un infarto Una persona que tenga Realmente algo de salud No se va para esos sitios piratas Para darse fue La que se quería ampliar los labios La quería poner pechugas de silicona Es distinto Bueno Entonces Ah, bueno Me tocó irme Y no me pude despedir de él Y eso pues Listo Muy bien, tío Luis ¿Qué más? Esto Bueno, pedirle disculpas A ver cómo está Su ascenso No, pero le voy a decir Que va a hablar con él Ahora sí se hace La comunicación Está Luis Vamos al otro punto De lo que a usted le afecta Averiguarse y bloqueos Espiritual, físico, emocional O sexual Vuelve a recalcar A lo sexual Y espiritual ¿Qué es ser espiritual? Es volar por entre las nubes Como con alas de plumas ¿Quién más espiritual Que Jesús Asumiendo que existió Y lo crucificaron Y lo abandonaron Todos los dos discípulos Todos Eso es ser espiritual Entonces ¿A qué te refieres tú Con lo espiritual? Bueno, en algún momento Me hice alguna Radiestesia Y me señalaban Que tenía como bloqueos En los chakras De la garganta Y El tercer ojo A ver Yo sé que es eso Porque yo llevo Más de 24 años Trabajando esto ¿Qué son para ti Los chakras Y qué es el tercer ojo? ¿Y qué es radiestesia? Son centros energéticos Que se mueven En nuestro En nuestro cuerpo Esotérico Digámoslo O interno En otra parte En otra parte del cuerpo Que es diferente A este plano Campos de energía Vamos a explicarle A lo que es radiestesia Hay varias maneras Una es el péndulo Es el más común Dos son las varillas Un par de radios de bicicleta Puestos en un par de tubitos Tres Una caña Del bosque Una caña en forma de De ye Es la también común O sea Hay diferentes instrumentos Para la radiestesia Vámonos con el péndulo Imaginemos que esto es un péndulo Que esta cosita es un péndulo Y ¿En qué consiste? Se establece un convenio Con la persona Donde diga Si el péndulo gira en sentido derecho Quiere decir una cosa Si gira en sentido izquierdo Quiere decir otra Si se mueve así Quiere decir una Y si se mueve así Quiere decir otra Eso es algo que se conviene previamente Y que ya el radiestesista Pues lo tiene Y simplemente Él lo interpreta Sin convenirlo con el paciente Pero a nivel interno El radiestesista Ya tiene ese esquema Entonces Se supone que tú haces una pregunta Voy a ser feliz en mi vida Y Si se mueve en este sentido Sería Sí Así Así Si se mueve en este sentido Sería no Yo lo puedo cambiar Si se mueve en este sentido Así giratorio Quiere decir otra cosa Entonces Entonces Se hace la pregunta Voy a ser feliz en mi vida Entonces El radiestesista Sostiene el péndulo Y de un momento a otro El péndulo empieza a ser esto Digo Si vas a ser feliz Otra pregunta Voy a tener más hijos Entonces sacamos de cuenta Que en este sentido La huella del reloj es más Y en este sentido es menos Sí Vas a tener más hijos Ahora ¿Cómo funciona? ¿Cómo hace ese péndulo Para moverse? La energía Del radiestesista Si yo colocar este péndulo Allí en el Trípode Eso no se mueve Para nada Inconscientemente Lo mueve El radiestesista Inconsciente ¿Y Qué hace que lo mueva Para allá O para acá O para allá Usted Con la telepatía Usted Inconscientemente Me está mandando A mi información Usted no se da cuenta Yo a nivel consciente Tampoco me doy cuenta Pero a nivel inconsciente Sí Asumiendo que yo Soy radiestesista Soy sensible Usted me está dando información O sea que las respuestas Están en usted Y yo simplemente Las paso al péndulo Con un esquema Que se definió previamente Conclusión El péndulo no sabe nada Eso se puede reemplazar Por las cartas Igual El tarot Y funciona lo mismo Se puede cambiar Por el cigarrillo Si hay un convenio Según como la ceniza Se ponga Según Total Que ninguno De estos aparatos Sabe mi suerte Ni sabe Si voy a vivir O no voy a vivir Si voy a ser feliz O no ser feliz Depende de mí No de esto O sea que Que a usted Hicieron una prueba Y le dijeron esto Y le dijeron aquello Me tiene sin cuidado Yo no tomo información De ahí Fiable Porque yo sé Que la información La de usted Y se lo digo Por experiencia Porque yo sé de eso Pero igual Entonces averiguar Sobre si tengo Algún bloqueo Exacto No Eso no es así Para qué Los bloqueos Me los dice usted Cuando dice Tengo tristeza No he perdonado Tengo rabias Eso Eso está en su inconsciente ¿Qué me gano yo Con decirle Si tiene un bloqueo ¿Y qué le solucioné? Nada Hacerme consciente Del bloqueo Y ya Bueno supongamos Que diga Usted tiene un bloqueo En la En el chakra Número dos O en el kundalini ¿Cómo lo solucione? No Exacto Ya luego viene otra pregunta Entonces no se trata De decirle Si tiene un bloqueo Sino ahora Ya cuando estemos En aquel proceso Usted misma Tiene las respuestas Yo solamente Se las voy a ayudar A sacar Bueno Listo Bueno Asuntos De carmas Cosas pendientes Otras Bueno ¿Qué talentos También? Igual Talento O millón ¿Cuál es mi carrera Que mejor me pueda desenvolver? Tampoco te lo van a responder Así porque es tu proceso ¿Y qué talentos tengo? Usted sabe cuáles tiene Usted sabe si es inteligente Usted sabe si le gusta la música Usted sabe si le gusta La pintura Bueno Entonces ponga inseguridad Porque A ningún ser humano Le dan seguridad De nada Muéstrame uno solo Que le den seguridad De que se casa De que tiene hijos De que no se enferma De que llega a tiempo A tomar el tren De que no se cae el avión No existe Ahora le dan seguridad De todos los seres humanos De todos Entonces ¿Para qué es? Para que usted se capacite Para que usted compita Para que usted Sea una guerrera Para que usted estudie Para eso es la inseguridad Porque si a uno Le dan seguridad Se estanca La vida mía Se estanca ¿Ya? ¿Para qué? Sigue estudiando Y le dan seguridad Que usted No va a necesitar Nada en la vida Que usted va a tener todo Entonces ¿Para qué estudia? ¿Para qué se prepara? Si ya le prometieron Que usted no iba a pasar Trabajos de ninguna clase A nivel económico No Bueno Esto Ahí otra vez Quiero como Armonizar mis chakras Si está Vuelve lo mismo Por lo menos Si está el raíz Que también Afecta La parte sexual Si otra vez Yo vuelvo allí Y quiero averiguar Por qué De pronto está quieto Y no se quiere mover Eso es el problema Cuando uno empieza A leer cosas por ahí Y entrar en internet A buscar y consultar Que va siendo una revoltura Primero miremos Con los chakras Si usted dijo Son centros de energía Acumulación de energía Y hay siete principales Distribuidos a lo largo De la columna Siendo el número uno El que está junto A los genitales Y el número siete En la coronilla Los chinos Estudieron mucho eso Y hay 21 chakras Secundarios En el cuerpo Dos muy importantes En las palmas De las manos Pero antes de yo pensar ¿Será que tengo El chakra número cinco Desalineado? ¿Será que el siete No está como es? ¿Será que el kundalini? Habiendo otras cosas Más primarias Más importantes Soy mamá Debo dar afecto Le voy a abrazar No, es que pues ya voy Allá voy Pues llegué de una vez Porque eso que me está diciendo Es secundario Bueno Pero es que por lo menos Hay otra también Que me dijeron Que había una ¿Me dijeron? Sí Usted no puede estar Parando las orejas Como un par de antenas Parabólicas A ver qué me dicen Consultando brujos Adivinos Que había una entidad Que se había pegado A mí Vea Yo puedo decir Hasta misa cantada Y repartir comunión Él puede decir Que es ingeniero mecánico Graduado en Oxford Estados Unidos Pero la pregunta es ¿Lo puede probar? Lo que a usted le dijeron ¿Se lo probaron? No Al día siguiente Es como La psiquis Precisamente Se iba a me asustar Pero yo no me quería Dejar asustar Sino que yo escuchaba Los pasos Y todo eso Y No le hice caso Pero igualmente Bueno ¿Y usted para qué fue? ¿A consultar qué? No Tengo un amigo Que hace registro Acá chicos Incluso Voy a aprender Lo registro acá chicos De ese libro De la vida De mi vida Las vidas pasadas Entonces También averigüe Sobre Lo que Esta muchacha Que revoltura Nos ha hecho No Ahora Usted Su felicidad Sus responsabilidades Armar la familia Porque eso En este momento Es lo que tiene que hacer Por la edad que tiene Ya tiene que pensar Y armando eso Sino que ahorita Llego A donde involucro Terceras personas Mientras Por ahorita Las preguntas Como internas Personales Por lo menos Esta otra Hace Hace unos años Tuve un sueño Con extraterrestres Y a mi Y a mi Ese sueño A mi Pueden pasar Años Y no se me Olvida Y yo lo recuerdo Muy Y le gusta Quiero saber Si de pronto Hay la posibilidad De que yo haya estado Ya o porque Tuve ese tipo De sueño Hay toda la posibilidad Del mundo De que si El universo Es inmenso Gigante No tiene sentido Que la tierra Sea el único planeta Habitado en el cosmos No tiene sentido Ni la tierra Es el mar grande La tierra es un planeta Es una mota De polvo flotando En el cosmos Mire en una foto De la galaxia La vía láctea Mire donde estamos Nosotros Ese puntico Que está por allá Perdido en el rincón Es la tierra Y mire que cantidad De nubes Pero nubes Gigantes de planetas Y astros Unos mucho más gigantes Que el sol Entonces no tiene sentido Que esa motica De polvo Llamada tierra Sea la única con vida Si hemos vivido En otros rincones Del universo Pero ahora estamos Es aquí Pero bueno Igual quisiera saber Usted se puede querer Saber todo lo que quiera Pero de cuánto tiempo Dispone para eso Qué es más importante En el orden de prioridades Esto Bueno A ver y vamos por aquí Que si tengo Unas importantes con ellos Por lo menos Con Mis hijos A una A mi hijo mayor Quiero pedirle Perdón Eso Pedir perdón A mis hijos A los dos Con el chiquito Al principio No lo quería tener Mire que todo lo que ha dicho Eso es último Último Es muy importante Y miren el punto Y miren el punto Que usted lo viene a poner Por allá abajo ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Cómo se llaman tus hijos? Yankol Yankol Estíven ¿Cómo lo escribo? J-H-A-C-O-L-E-Yankol J-H-A-C-O-L-E-Yankol ¿Así? Le faltó la N Le faltó la N J-H-A-N J-H-A-N Yankol Estíven ¿Y el otro? J-B-R-A-N-D Bueno, tengo que decirle perdón Pedirles perdón ¿Por qué? J-H-A-N Ahora lo hacemos allí J-Bueno, listo Ya Bueno, en mi infancia Yo también puedo creer Que de pronto Hay cierto bloqueo Porque cuando yo era niña En dos ocasiones Un militar y un policía Quisieron abusar de mí Quisieron Yo también me he querido Ganar la lotería Pero no me le he pedido ganar ¿Y por qué? Porque no compro el billete Una cosa es que Han querido Y otras cosas Quieren abusar distinto No, no, no Gracias a alguien No pasó Imagínese una modelo De pasarela Están en el desfile Ella en vestido de baño Así caminando Así postizamente Porque caminan postizas Un pie adelante Un pie atrás Así como robots Así caminan al modelo Y hay 20 Juzgados Como jurados Ahí Y todos pendientes Y el público Todos quieren En fin Usted me entiende Pero Una cosa es que Todo ese montón De viejos verdes Quieran Y otra cosa es que Lo estén haciendo Bueno A raíz de eso No, pero lo hicieron No lo hicieron No, hubo forcejeo Y yo pues amenacé Con gritar y todo eso Y ya ahí sí Desistió de no hacerlo Sin embargo A mí eso me dejó maquinando Y yo dije No, yo no quiero Que a mí nadie Me va a quitar mi virginidad Más bien yo me acuesto Con el primero que vea Y que vea ¿Cómo es que me acuesto Con el primero que vea? Eso sí no estamos de acuerdo Pues sí porque yo dije No, ¿para qué guardo esto? ¿Para qué? Para que de pronto Alguien quiera Venga me lo venga a quitar Entonces mejor yo Lo doy a alguien Al primero que vea Y si ve por ahí Un zarrapastroso No, pero pues tampoco así Eso dijo usted Pero sí más o menos A una persona Que yo conscientemente Crea que Aunque no lo estuviera enamorada Si me entiende Como el típico Que uno se le entrega A la persona Que cuando Hay amor Y se guarda Y todo eso Pues yo no lo quise hacer así Sino que más rápido Como para salir de eso Y no tener Problemas de que otra vez Se me presente a alguien Con intenciones Negras Pues por decirlo así O sea A ver yo si entendí Antes de que un ladrón Me robe el reloj Yo lo regalo Yo me lo quito Y lo regalo Eso fue lo que hice Parece que eso fue lo que hizo Y ahora usted mire Si hizo correcto o no Pues no Ah no Pues no Listo Vamos a otro punto Esto Porque mi padre fue tan abusivo Tan agresivo Con nosotras de pequeño El por qué no lo sabemos Porque no conozco a tu papá ¿Para qué? ¿Qué aprendiste de ahí? ¿Qué tenías que perdonar? ¿Y él vivió con ustedes? Sí Y se separaron Como a los 15 años Listo Bueno Adiós Adiós Ah bueno Mi hijo también Yo a veces siento Con el chiquito Como Al principio Rechazó hacia mí También Él es muy agresivo Conmigo Claro Es que tú lo rechazaste Él era un bebecito Indefensos Y tú lo rechazabas Y no me extrañaría Que hubieras pensado Estar en abortar No Pero sin regalarlo Imagínate ¿Qué siente un hijo Cuando la mamá Quiere regalarlo? Porque él sentía Él estaba conectado contigo Entonces ahora No me extraña Que él sienta rechazo Como nadie Sí Agresivo Contra la razón Está pasando la cuenta Esto No Y hay otra cosa Porque Con la persona Que yo dije Que tuve como Un enredo muy serio Él me agredió A mí Físicamente Tuvimos una En un periodo Fue Muy traumático También Porque Era muy posesivo Y celoso Entonces yo quisiera Como sanar ese pedazo En mí Y en él también En él no puedes Solamente tú puedes Sanar lo tuyo Si nos ponemos de acuerdo Y le digo Listo Ya yo te perdono Y él también Me puede pedir disculpas Y ahí quedamos bien Ya de ahí en adelante Eso no depende de usted Usted solamente puede actuar Sobre sus sentimientos Y emociones ¿Por qué Siendo ese mal Como fue conmigo Porque yo lo quise tanto Y aún Todavía lo estimo Y lo aprecio tanto ¿Qué relación de almas Tuve yo Con ese personaje? ¿Para qué buscar eso? O sea Supongamos que vamos A buscar eso Y gastamos 10 minutos Esos 10 minutos Usted lo necesita Para otras cosas Más importantes ¿O no? Puede ser Esto O sea que igual Tampoco Sería útil Averiguar Si yo fui Una bruja En una vida pasada Para nada No te aporta Nada a la vida actual Ya estás en otro proceso Estás en otro año Supongamos que estás En cuarto de primaria Ahora ¿De qué te vale Saber que tenías Que aprender En segundo de primaria? Y si pasaste O no pasaste El examen En segundo de primaria Si ya estás En cuarto Encontrarle como la razón A por qué me gusta Tanto Lo que es esotérico Y por qué Me combino yo Tanto con este mundo ¿Cuál es el caminito Que Para Por el que yo voy Y que me pueda servir Porque mi Mi fin es Ser de psicóloga Pero entonces También manejar Los registros Acá chicos Y ayudarle a las personas También por un medio espiritual O Medio espiritual ¿Cómo le vas a ayudar? Por medio espiritual A ver Pues lo registro Acá chicos El registro acá chicos No tiene nada que ver Con lo espiritual ¿Alguna conexión? ¿Con algo superior? No, tampoco Se lo explico Los gnósticos Los ocultistas Tratan de Encontrar una explicación Porque a veces Parece que nos conectamos Con planos superiores De conciencia Y accedemos A cierta información Entonces Elaboraron La teoría De que hay unos registros Registros Significa memorias Y Dicen Pues la creencia De que El conocimiento De cada ser Tuyo Mío El del Van a esa nube Que se llaman Registros Y el día Mañana Alguna persona Por un mecanismo Todavía desconocido Se conecta Con esa nube Y extrae información De los registros Acásicos Un 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 Filósofo Jesuita Francés Que ya murió Taylor de Chardin Elaboró Otra teoría A eso le llamó La anosfera O esfera De los pensamientos Es lo mismo Que los pensamientos De la gente Van allá Y de alguna manera En cualquier momento Consultamos datos De allí La anosfera Un psiquiatra Amigo de Freud Carl Jung Elaboró Su propia teoría El llamó a eso El inconsciente Colectivo El dice Que los inconscientes Individuales De cada uno De alguna manera Van a esa nube Y que por mecanismos Todavía no muy conocidos Consultamos Esos Inconscientes Colectivos Tres nombres Para lo mismo Que están tratando De entender Pero Todavía no se sabe Si es lo uno Pero ahora Si es fácil De explicar eso Hace 200 años Es muy difícil Que me hubieran entendido eso Pero ahora Que tenemos el internet Ahora que tenemos Algo que llama La nube A donde van Mis archivos Y por un mecanismo Que yo no sé manejar Yo puedo guardar Archivos en la nube Que está en Rusia O que está en China Porque el internet Está distribuido Por todo el mundo Y por unos programas Yo puedo extraer Información de esa nube Internet Entonces Eso Rehisto acásico No es que sea espiritual Es simplemente Una explicación Que está dando Para Saber y entender Por qué a veces Nos conectamos Con planos superiores De conocimiento Uy se me prendió Se me prendió El bombillo Se me iluminó Ya tengo la respuesta Conectó ¿Cómo conectó? No hay manera De conectarse consciente Un momentico Yo me conecto Con la nube ¿No? Eso llega a ocasionar A veces sí A veces no Cuando ellos Allá Deseen Que así sea O sea Yo también Quería hablar Porque yo he intentado Hacer el desdoblamiento Estrano Porque yo he intentado Solamente usted lo sabe Porque yo lo intento A la universidad Primero tiene que pasar La primaria Luego el bachillerato Después la universidad Es un proceso Y usted se quiere conectar Con los planos superiores Sin haber pasado Todavía por aquí Sin haber pasado Como mamá Sin haber pasado Como sobrina Sin haber Formado una buena familia Sin haber Y ya quiere conectarse Con eso O sea Quiere pasar A la universidad Sin haber pasado Por el bachillerato Los orientales Dicen A medida Que el alumno Este preparado Para el siguiente nivel Aparece el maestro Solo Solito Es que tus maestros espirituales Saben cuando te mandan Las herramientas Bueno Y hay otra pregunta Yo puedo saber El nombre De mi ángel De la guarda No tiene Primero no es ángel Ni es de la guarda Aurelio Ese es un nombre Que solamente dos religiones Utilizan La cristiana Y la musulmana En las otras religiones El término ángel No existe Para ser más universal Y llamémoslo guía O maestro Seres espirituales Que ya pasaron Por aquí Por vidas materiales En la tierra Y en otros planetas Que van más adelante Pero ellos también Están evolucionando Segundo En esa dimensión La comunicación No es oral Aló Ensayando Probando Por lo tanto Si no es oral No hay nombres Los nombres Los nombres Los necesitamos Es para los idiomas En la telepatía No hacen falta Los nombres La telepatía Son ideogramas Yo me lo imagino a él Yo me lo imagino a él Y así no sepa Cómo se llama Ya sé de quién estoy hablando Y nunca me han dicho El nombre Pero Ya es pensamiento Es telepatía No interesa Que él se llame Óscar O que le digan Parcero Entonces eso De que tengo Un ángel de la guarda O sea Un guía espiritual Si lo tienes Pero no es para llamarlo Rafael Es que yo quiero ver Si el mío es San Miguel O si el mío es Rafael Arcángel Ego Ellos allá no tienen nombres No lo necesitan Porque ellos no usan Comunicación oral Eso es más bien Del ego humano Ok Bueno Listo Entonces Yo tenía un poco Pero así más bien También con mis tatuajes O sea Yo En el fondo Quisiera seguirme Siendo más tatuada Pero hay como una razón Que a mí me dice No No es que yo le digo Que no de una vez De una vez se lo digo Y eso va a ser Con un ejemplo Imagina que usted Tiene 11 años Está en la escuela Están de moda Los tatuajes En la escuela Usted tiene 11 añitos Pero están de moda Los tatuajes Mickey Mouse El Pato Donald Daisy Pluto Batman El Hombre Araña La mujer pellizca Listo Y usted se los hizo Recuerde que tiene 11 años Y se llenó de tatuajes De ese estilo Ahora resulta Que usted tiene 52 Porque pasó el tiempo Y a usted le da pena Ir a la playa Le da pena Ponerse vestido de baño No quiere que ahora Que ya es toda Una científica De la NASA Una persona casada Con su familia No quiere Que la vean Llena de tatuajes De Mickey Pato Donald El Hombre Araña Y cuál fue el problema Que una Mocosita de 11 años Tomó decisiones Por la adulta De 52 Si la de 11 años Se quería tatuar Que lo haga Perfecto Pero que sean lavables Autoadhesivos Cosa que le dé libertad A la de 52 Si se quiere tatuar o no Estamos de acuerdo Correcto Bueno Y la otra La relación Que yo tengo con el papá Yo me dejé con el papá Y No quise continuarla Y terminé por ser un niño Porque antes estaba viviendo en Cali Y ahora Pues él quiere volver conmigo Y pues yo lo he cambiado Pero en realidad A mí me da Me da miedo Volver con él Para volver a repetir Cosas que no quiero Exacto Entonces cómo vamos a hacer Si usted misma me acaba de decir No lo quiero Entonces la forzo yo con la hipnosis No sé No sé si me conviene Yo no puedo tomar esa responsabilidad Suponiendo que no lo voy a hacer Digamos que mi tío Me dé el consejo Y me diga No, sí, mire Tampoco lo va a hacer Si es algo que tiene que ver con tu vida Porque el día de mañana Te puede ir mal Y tú dices Mi tío me dijo qué O Aurelio me dijo qué Si usted misma ya es consciente Que no le conviene Usted me lo acaba de decir Pues es que supuestamente está cambiando Y ha cambiado cosas Pero Vea, ese supuestamente Cambiando Cuántas mujeres Están en la desdicha Es que yo sí sabía Que él tomaba licor Pero es que yo sabía Que el amor lo podía cambiar Y la verdad que ese borrachito No cambió No hay cantidad de hogares Así o no Es que yo lo cambio El amor todo lo puede Estar cambiando Es lo mismo que estar cambiando Es distinto Suena muy parecido Pero es diferente Y bueno, listo Y para sanar Mi árbol genealógico Y que es el árbol genealógico Digamos Mi hermana También empezó con el consumo de marihuana Mi primo también Mi otro primo también Entonces ahí hay algo Que hay uno Que debe que sanar Me imagino yo No, yo sé que está malo En la marihuana Eso transmuta Y transmuta Pasa y pasa Pasa Eso no es así De que pasa y pasa De generación en generación No No Mi papá Tomaba mucho licor Mucho Y ni mi hermano Ni yo Ni mis hijos Tomamos licor Entonces ¿Qué pasó? No es como las enfermedades No, no señoritas Eso no es así Entonces si mi papá Es ladrón Eso me pasa Yo también soy ladrón Tiene una leve tendencia A hacerlo Pues pensamos distinto Pensamos distinto Y yo te lo digo por experiencia Soy hijo de papá borracho Y mis hijos Son nietos De ese borrachito Y mi hermano Es hijo de ese borrachito Y ninguno Sabemos lo que es una borrachera Al bien Está muy bueno Para buscar disculpas Es que yo consumo marihuana Porque mi tío consumía Mi papá consumía Y mi abuelo también Ah, qué bueno Que ya encontraste una disculpa Un pretexto de árbol genealógico No Su responsabilidad Es terminar con la porquería Pero es suya No hay que achacársela al abuelo Bueno Bueno, entonces No tengo más Listo Antes vamos a comenzar Hacemos un corte en el video Ay, vean Yo quiero también La sanación O sea, ¿por qué? Porque tengo Se me cae bastante el cabello No sé por qué Se me cae bastante el cabello Eso lo de bien Para usar los peluqueros Y usted cabello No, yo no sabe nada de eso Ahora vamos a dedicar el tiempo A lo que realmente vale la pena Mira la cantidad de cabello que tiene ¿O tiene peluca? Yo creo que de pronto me toca No, creo no ¿Tiene peluca? Bueno, y los ojos y los oídos Que me molestan tanto también A mí también Porque tengo gafas Y porque tengo aquí Gotas para los ojos Bien Bueno Me dijeron que tenía un... ¿Me dijeron? Sí, porque yo... Yo no me dijeron lo que a usted le dijeron Los hijos necesitan un hogar estable Lo mejor formado posible Ojalá con papá y mamá No estamos de acuerdo Entonces ahora sí Vamos a comenzar Mi café Cierra los ojos Vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Muy sencillo Es un ejercicio de exploración Psicoemocional Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Y recuerdos Mientras cuento de uno a cinco Piensa en un momento de tu vida cualquiera Triste o alegre Miedo o enojo Niña o grande Cualquiera Cualquiera Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente así Y quiero que me digas Eso que recuerdas Uno Dos Tres Cierra de día o de noche Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? Si estaba sola o con alguien Cinco Tres ¿Qué está sucediendo? Do Sí Tres Cierra piensa en ese momento recuérdalo el que llega a tu mente si era de día o de noche voy a contar de unas cinco y me dices eso que estás imaginando o pensando uno dos tres cuatro cinco ¿qué estás imaginando? 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 Doc, yo no siento que llegue nada a mi cabeza Mi abuelo decía, si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña, decía él Si el recuerdo no viene a ti, ve tú al recuerdo, porque tú tienes recuerdos o no Sí Entonces, en vez de esperar a que el recuerdo llegue a ti, ve tú y encuéntralo Un momento en el que te hayas sentido triste o mal ¿Cuándo era niña? ¿Cuándo era niña? ¿Qué sucede cuando eras niña? Tengo mucha ira Tengo mucha ira Y mi papá me obliga a ayudarlo con las cosas de la casa Yo no quiero hacer ¿Y por qué tienes ira? ¿Por cómo él me manda? Quiero hablar un momento con él Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Jaka o Jack ¿Cómo mandas tú a Laura? ¿Cómo mandas tú a Laura? ¿Cómo mandas tú a Laura? ¿Y qué es lo que le estás mandando hacer? ¿Qué es lo que le estás mandando hacer? ¿Puedo saberlo? Jack, ¿cuántos hijos tienes? Dos Tienes dos hijos ¿Todas dos mujeres? Sí ¿Y cómo la vas con tus hijos, Jack? ¿Bien o mal? ¿O bien mal? Doctor ¿Cómo? Es que yo todavía me siento consciente Ah no, es que usted no va a quedar inconsciente Si usted queda inconsciente Entonces dígame yo con quién hablo ¿Cómo hago yo para hablar con un ser inconsciente? Explíqueme eso No, usted no vino a dormir Para eso están los hoteles Usted no vino a que yo la hipnotizara Usted vino a que yo le ayudara a pensar distinto ¿Tú viniste a qué? ¿A qué hipnotizara? No es mejor mi duda Eso es lo que estamos haciendo Y para eso necesito que tú estés consciente No te puedes dormir Y necesito que tú me digas lo que sientas Para yo poder saber qué es lo que tú sientes Porque según lo que tú sientas Yo te digo Qué podría sentir distinto para que cambies Usted no puede irse para ninguna parte Ni perder el conocimiento A ver, yo le ayudo ¿Has tenido momentos tristes? Sí Mientras recuerdas alguna cosa Háblame de uno de esos momentos tristes ¿Cuándo vivía con mi espereja? Es pareja Ahí veo dos cosas curiosas Primero, ya no es Y segundo, yo pienso que nunca fue pareja Porque en español Algo que es parejo Es algo que es uniforme Que está en el mismo nivel Que uno pasa la mano y no siente diferencia Eso es parejo, parejito Yo pregunto ¿Realmente ustedes fueron parejos? ¿En qué eran parejos? Afectivamente ¿Sentían lo mismo los dos? Parejitos Yo se lo demostraba y él me lo demostraba a mí Ajá O sea que se amaban intensamente Sí ¿Y por qué terminó ese amor romántico? Porque Él se volvió muy posesivo Ah, entonces no eran pareja Qué pena Pero para poder ser pareja Usted también tenía que ser posesiva Al mismo nivel de él Eran disparejos Imagina cómo hubiera sido tu vida Todos los años que te faltan Con ese disparejo Observa si hubiera sido feliz No creo Yo tampoco creo Y no solamente creo Estoy convencido que no Entonces cierra ya ese capítulo En el diario de tu vida O lo quiere mantener abierto Seis meses más No No, cierre eso de una vez No pierda más tiempo Cierrelo Pase la hoja del diario de su vida Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Coloca algo feliz Positivo ¿Qué pusiste? Un paseo con mis hijos Súper Espectacular Mire qué belleza Lo que acaba de poner Y la basura que tenía antes Entonces Coloca allá a tus hijos Ahora con eso tan lindo Ve profunda A otro momento En el que tú hubieras sentido mal Con alguien o contigo Con mi hijo pequeño ¿Y por qué te sientes mal Con un bebé? Porque yo al principio No lo quería tener Ajá Porque no tenía una relación ¿Y qué culpa tiene tu hijo? De que tú no tengas una relación Él es hijo tuyo No de la relación A ver ¿Qué puso el supuesto papá De tu hijo? Un espermatozoide Uno Ni siquiera puso dos Uno Tan pequeñito Que hay que mirarlo Con un microscopio No se ve a simple vista ¿O usted alguna vez Ha visto un espermatozoide? No No, yo tampoco Eso fue lo que él puso Usted puso el resto Entonces yo pregunto ¿De quién es hijo? ¿Tuyo o de él? De los dos De los dos ¿Y el qué puso? Yo sé que usted puso el cuerpo Yo sé que usted lo esperó nueve meses Yo sé que usted lo amamantó Eso yo lo sé ¿Pero él qué puso? Adine ¿Qué? Adine Un espermatozoide Eso está fácil de adivinar Y hay que cuidarlo entre los dos Pero primero la mamá Si ese espermatozoide No quiere responder Es problema de él Pero lo que es el niño No tiene por qué pagar eso El niño no escogió Que lo trajeran El niño no pasó Allá ese rato Supuestamente de Emoción Sexual En esa cama Dale ¿Le pides perdón al niño? Te pido perdón Eso sí es bonito Pídale perdón Y ahora ya con el perdón en tu corazón Vamos a otro momento En el que te hubieras sentido mal Con mi ruido también Me siento mal ¿Tú le pides perdón también? También le pido perdón Listo Maravilloso Y ahora en ese espacio Coloca cosas lindas Bonitas ¿Qué pusiste? Estoy pensando Puede poner un arco iris Puede poner el mar Una playa Un bosque El cielo lleno de estrellas Un cielo lleno de estrellas Maravilloso Entonces ahora Con eso cósmico Tan bonito Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Un día en el que murió mi tío Vamos hasta allá Vamos a hablar con Luis Porque Luis no murió Lo que murió fue el cuerpo Que Luis tenía Y ahora te podrás comunicar con Luis Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de la mente Salúdalo y pregúntale ¿Cómo está? Salúdalo y pregúntale cómo está ¿Qué te dijo? Me sentí que como bien Es que así es La respuesta llega mentalmente Bien ¿Qué más le quiere decir? Que me perdone por el miedo Sin despedirme Listo Espera a ver Que te responde Y lo que tu tío dice Repítelo Para que quede Grabado Grabado ¿Qué dijo? Sigo pensando en él Su disculpa ¿Listo? Sí, pero yo no siento Que me llegue nada Te voy a mostrar Cómo es la comunicación Para que no esperes Que él te hable en los oídos Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas con la boca Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto Y me respondes ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí Perfecto Así es como el tío te responde ¿Qué le quieres preguntar? Que si está bien ¿En dónde está? Listo, pregúntale A ver qué te responde Sí Listo, ahí ya tiene la primera respuesta Luis Yo te voy a hacer dos preguntas Mientras tu sobrina piensa en más Primera pregunta ¿Tu sobrina Laura es fea o es linda? Un bombón, dice Es un bombón ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente Perfecto Luis Mientras tu sobrina piensa en alguna pregunta Tú que la conoces más que yo Tú que la viste nacer ¿Qué consejo le das hoy? ¿Qué consejo le das hoy? Trae la seguridad ¿Qué consejo le das? ¿Qué consejo le das? Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé No sé. ¿Repites? No sé. No sabes qué consejo darle a Laura. Entonces yo, al leer lo que escribí con Laura, a ver tú qué opinas. Uno, tenía dudas espirituales y personales. ¿Sabes a qué dudas se refiere tu sobrina? Sí. ¿Le puedes responder esas dudas? Yo siento como si quisiera, pero no pudiera. ¿Pero qué? Como si quisiera, pero no pudiera. Estamos de acuerdo. Porque es tu proceso y Luis no puede interferir. Entonces vamos al punto dos. De niña me daban rabietas. Tenía ira cuando pequeña. Era agresiva, impulsiva. ¿Qué puedes decir de eso, Luis? Que siempre lo ha sido. Listo. ¿Y tú crees que tu sobrina puede cambiar eso? Sí. Entonces ayúdala, porque ella lo quiere hacer hoy. Encuentra que estaba causando esa rabia. Y retírasela. Con una escoba, bárrele a tu sobrina toda la porquería emocional que encuentres. Que quede limpia, reluciente. Necesitamos, a partir de hoy, sobrina nueva. Ya barrí. Maravilloso. Entonces vamos al punto siguiente. En ese espacio que quedó barrido, que quedó libre, colócalo a tu sobrina el mejor de los genios. Incluso un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara mágica. Colócale un genio bien bueno, bien paciente, tolerante, optimista, positiva, cariñosa. Colócale a tu sobrina el mejor de los genios. Ya. Punto siguiente. Tenía baja autoestima. Muéstrala a tu sobrina lo bonita que es, lo inteligente, lo guerrera que has sido. Y sube la autoestima bien alto. Más alto que el Cerro de las Cruces. En Cali. O más alto que la bandera nacional en Bogotá. O más alto que la Torre Eiffel en París. Lo más alto que pueda Luis. O más alto que la Torre Eiffel en París. ¿Cómo vas? Muy bien. Súper maravilloso. Necesitamos sobrina nueva hoy. Bien alta es autoestima Punto siguiente Tenía ansiedad por comer ¿Qué estaba causando la ansiedad en tu sobrina? Dependente De eso me di cuenta Luis, tu sobrina ha sido muy dependiente de los hombres De las relaciones Pues necesitamos romper esa dependencia de tu sobrina Que ella entienda que es capaz Con sus hijos Que ella puede lograrlo Entonces Luis, ayúdame con eso mientras tomo café Muéstrala a tu sobrina lo guerrera que es Lo capaz, lo pudiente Ya sabe que es una guerrera Ah, pues no lo aplica Ella sí lo sabe, pero no lo pone en práctica Y se deja manipular de esos zumbambicos que se ha conseguido No, libera de esas relaciones Luis Luis ¿Listo? Campo abierto Perfecto, maravilloso Entonces vamos A Drogadicción Marihuana Ahora sí Luis Ahora sí Luis Llegamos a un punto bien importante Necesitamos retirar a tu sobrina de eso No queremos que tus ¿Cómo se llamaría en ese caso? Sobrinos Sobrinos No sé cómo llamarlos El hecho es Que los hijos De Laurita No tengan una mamá marihuanera O sea que necesitamos retirar a tu sobrina de esa porquería Que le coja asco a partir de hoy Repugnancia, gas Que le fastidie hasta el olor ¿Me ayudas con eso? Luis Yo te voy a ayudar un poquito Entre los dos lo logramos Yo tengo aquí un cigarrillo normal De tabaco Lógico, no puedo tener uno de marihuana Pero Tú puedes hacer que tu sobrina lo sienta como si fuera de marihuana Y le agarre asco a ese olor A ese humo Ya lo estoy encendiendo Hazle creer Que es de marihuana Eso se va por las vías respiratorias Entra a los pulmones Se pega en las paredes Que ella le agarre asco a esa marihuana a partir de hoy Gas, cucarachas Ratas Popó Vómito ¿Listo? Sí Listo Luis Ya lo voy a retirar Ya retiro esa porquería Entonces vamos al otro punto Era agresiva Enojona A veces tenía mirada ecolico A veces tenía como Un diablo adentro Un chamuco Una fiera Entonces le retiras Ese chamuco Esa fiera A tu sobrina ¿Cómo la retiro? Agarras esa fiera de las patas A ti no te puede hacer nada Porque tú eres espíritu ¿Qué te va a morder? Entonces le agarra esa fiera de las patas Y entre los dos la llamamos palsológico Y que le encierre una jaula Donde diga Animal prehistórico En vías de extinción Altamente peligroso No acercarse a la jaula Entonces yo traigo la jaula Tú agarras esa fiera La sacas Y la metemos en la jaula ¿De acuerdo? Entonces Luis hágale Yo traigo ya la jaula Listo Aquí la tengo Tranquilo Que a usted no lo puede morder Usted es espíritu Apenas la tengas adentro en la jaula Me dice Y yo cierro la puerta Y nos vamos Palsológico con eso Eso así Sácala un poquito más No estoy la pega Despégala Ella se agarra ahí Con las garras de todas partes Evitando Que la saques Pero hágale hermano Usted es capaz Yo espero aquí Con la jaula Ya Listo Cierro Listo Palsológico con eso Ya me voy Listo Ya la entregué Quedaron súper agradecidos Porque no tenían una fiera Prehistoria Y que había distinción Ahora Luis En ese espacio Donde estaba la fiera Coloca a tu sobrina Paciente Tolerante Comprensiva Cariñosa Amable Optimista ¿Listo? Listo Bien Déjame un momento Con Laurita Laura Observa en un espejo Grande Tu nuevo Look Y dime Cómo te parece Linda Súper espectacular Linda Entonces disfrútala Esa ya es la nueva Laura Ahora que estás llena de amor Llena de paz Linda Que empiezas nueva vida Tus últimos 54 años ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Yo no me voy a quemar Yo pienso lo mismo Que ya es suficiente Bueno Luis Te pido el último favor Que seas tú quien despierte a tu sobrina Llena de amor Llena de alegría Llena de felicidad De saber Que hoy empieza la segunda fase de su vida Los últimos 54 años ¿Te encargas tú de eso? Sí Perfecto Entonces yo espero aquí A que tú la despiertes Bien alegre Bien feliz Bien positiva Bien feliz ¿Qué es lo que pasa? Bienvenida, espere, espere que se sea fan, recuéstese que sus fans están pendientes de sus palabras Aquí, para esta entrevista para la televisión nacional, estamos esperando que diga cómo se siente Muy bien ¿Qué le quieres mandar decir a tus fans? Que venimos mejor, versión mejorada Mejor Súper ¿Cuántos minutos aproximadamente llevas en la camilla? Bueno, mi hijo es muy rápido, por ahí quedan 20 minutos Voy a mirar el reloj Permanezca y yo miro El doble, 40 minutos ¿Qué más sensación tienes? Calor No, estoy bien Bueno, la pregunta que le hago a todas las que están bien, a todas las felices, a todas las que ya empiezan nueva vida ¿Permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información, llamar al personal de contacto En este caso, yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio Será en México, Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de videos en canal de YouTube Pero os invitamos a que participáis en los cursos Que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos, el curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados a hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Oidos de ojos, Dinamarca O hace unos pocos días lo hicimos En Granada, España Y la semana entrante estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller y consultas